La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, hoy, martes, 14 de mayo, celebramos la fiesta de un apóstol, San Matías, que sustituyó a Judas, el traidor, San Matías, apóstol. Hermanos, hermanas, saben ustedes que tenemos una doctrina cuando hablamos de un apóstol en su fiesta. El apóstol es la siguiente, el antes y el después. El antes lo colocamos durante sus tres años de vida con el Jesús histórico. Muy tarde para entender debilidades, pecados. Pero una vez que Jesús los redime con su Pascua y les envía el Espíritu Santo juntamente con el Padre, todo cambia. Y los doce, ya incluido Matías, los doce, incluido Matías, terminan en santidad, hermanos, hermanas. El próximo domingo, ya el domingo 19, celebramos Pentecostés. Repito, hermanos, 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 algo nuevo, sumamente, sumamente hermoso sucedió en estos hombres con la Pascua de Cristo y Pentecostés. Nosotros ya hemos celebrado la Pascua o estamos en ella, viene Pentecostés. Hermanos, 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 hermanas, que lo que se dio en estos hombres se dé también en nosotros. Comencemos el después. Que el Espíritu Santo descienda, hermanos, hermanas, nos conecte con nuestra esencia. Que nos haga testigos de la verdad de la afiliación divina. Que se cumple en nosotros ese hermosísimo texto que mencionamos siempre y hoy nos repetimos Romanos 8.16. Vamos a leerlo nuevamente. Romanos 8.16. Dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, en nuestra escuelita de espiritualidad, este texto es capital, fundamental, sumamente importante. Romanos 8.16. Porque Pablo nos dice que la conciencia filial, la conciencia de nuestra esencia, nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio. Una misión del Espíritu en la economía de la salvación, hermanos, hermanas, es dar testimonio. El mismo Jesús lo dice, el Espíritu Santo dará testimonio de él. Y los apóstoles somos testigos de la resurrección y el Espíritu Santo que Dios da a aquellos que lo aman, que lo obedecen. Entonces, una misión del Espíritu Santo es ser testigo. Y él se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, que algo hermoso suceda en nosotros en Pentecostés. Que comencemos el después. El después es una vida vivida en la órbita de la voluntad del Padre. Comencemos una nueva vida vivida en la órbita de la voluntad del Padre. No andemos por ahí, hermanos, hermanas, gravitando en otra órbita. En la órbita del mundo, en la órbita de la violencia, en la órbita de la lujuria, de la maldad, de la malicia, de la envidia. Dios nos ha sacado de ese mundo, hermanos, hermanas, y nos ha llevado al mundo de su Hijo, que es luz. Pablo insiste, el que está en Cristo es una nueva criatura. Revístanse del hombre nuevo. Transformense en la mente, en el corazón. Revístanse de la nueva humanidad, santidad y justicia en el Espíritu. Hermanos, hermanas, hoy celebramos 14 la fiesta de San Matías. Felicidades a Matías, es un niño hermoso, el nietecito de Domingo Abreu Collado, el mayor activita de nuestra Fundación Futuro Cielto. Que Dios bendiga a este niño, Matías, que reciba el don inefable del Espíritu Santo y que sea un niño conectado con su esencia. Y que también nosotros, hermanos, hermanas, nazcamos de nuevo, nos hagamos como niños y niñas conectados con nuestra esencia. Somos hijos de Dios. Como dice Juan, la palabra vino a los suyos y los suyos no las recibieron, pero aquellos que las recibieron, la palabra les da el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Si Dios es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Seamos conscientes. Esa conciencia, hermanos, hermanas, no es natural. El ser humano no tiene que hacer ningún esfuerzo para llegar a su conciencia natural. Lo único que necesita es interactuar con otros seres humanos y naturalmente le llegará su conciencia de quién es un ser humano, un hombre, una mujer y con una identidad psicológica. La conciencia trascendente, hermanos, hermanas, se adquiere cuando el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia. Y el mismo Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio. 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 y 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 principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Hijo de María Santísima Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar, del estado de santidad De la conexión con nuestra esencia Amén Amado, bendito y adorado Jesús Amado, bendito y adorado Jesús Amado, bendito y adorado Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!